En el nombre bendito de Yahshu HaMashiach, Abba, háblanos por meto bendito el Oaxacodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda el Oaxacodesh, Omen, de Omen. Siéntense por favor, amados a Him. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celoro. Dr. Javier Palacio Celoro, Roe Pastor de la Quequila, Gozo y Paz, en Tehuacán, México. Ahora le invitamos a visitar la página, jacobswell.net y gozoipaz.mx La primera es en inglés, la segunda en español. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Bueno, estamos estudiando el tema de la confianza. En el tema de la confianza vimos hace ocho días que cuando uno se somete a Elohim, los enemigos se mantienen lejos. Entonces, repitan conmigo. Si yo me mantengo en Elohim, mis enemigos se mantienen lejos. generalmente pensamos que un enemigo es alguien que quiere robarnos nuestro dinero. Pero no solamente es eso. Un enemigo puede ser la enfermedad. Un enemigo puede ser una crisis económica. Un enemigo puede ser que dejemos que entre el pecado a la casa por medio de uno de los miembros de la familia. Entonces, si nosotros nos mantenemos en Elohim, los enemigos se mantienen lejos. Ahora, pongan atención. El ser humano siempre responde a estímulos. Bueno, cuando nace un bebé, nosotros tenemos que revisar sus reflejos para ver si está bien el bebé cuando nace y para eso utilizamos o usamos ciertos estímulos. Por ejemplo, si aquí está el pie, se le hace así el pie, no voy a decir el nombre de los reflejos en medicina. Simplemente voy a decir que el bebecito tiene que jalar su pie porque ciertamente hay mucha sensibilidad en la planta del pie. Otro tipo de estímulo es, por ejemplo, poner una luz en los ojos. Bueno, entonces, el ser humano siempre responde a estímulos. Esos son los estímulos físicos. Pero hay estímulos espirituales. Por ejemplo, el alma responde si a un niño se le dice hijo, si tú te portas bien, te daré un dulce. El niño va a responder a ese estímulo, entonces se va a portar bien con el fin de recibir ese dulce y comerlo, saborearlo. Ahora, lo mismo, o yo diría más, eso en lo espiritual, cuando el amacalos nos dice, si tú sigues mi Torah, tú tendrás bendición de todo tipo. pero parece ser que a la gente se le olvida eso. No me estoy refiriendo a los goyims. Ellos no conocen Torah. Me estoy refiriendo a los que están dentro del movimiento. Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach. Es decir, que somos mesiánicos. Creemos en Yahweh. Guardamos la Torah. Estamos circuncidados en el pacto de Abraham. Y lógico que nosotros respondemos a estímulos tanto físicos como en el alma y yo diría espirituales, o sea, más hacia arriba. Ahora, voy a ir diciendo ciertos puntos y si ustedes quieren irlos anotando en la medida de lo posible, ahora, tenemos libre albedrío. Eso ya lo ministré en las profundidades del alma y de la mente. Entonces, por la confianza que tenemos en Elohim, nuestro libre albedrío nos impulsa a servirle a Él. Repito, nosotros tenemos confianza en Elohim. Nosotros tenemos libre albedrío y como somos apartados de Yahweh, ese libre albedrío lo utilizamos, es decir, nos impulsa para servir a Elohim. entonces, se elige servir a Elohim con el corazón y con la mente. Son dos cosas muy importantes. Ya hemos dicho que el corazón no se refiere tanto a lo físico como tal, al órgano que bombea la sangre. No, nos estamos refiriendo en sí al alma, a el alma. Ahora, entonces, nosotros servimos con el corazón y la mente. Pero, ¿por qué servimos a Elohim? Porque estamos recibiendo instrucciones de Él y no podemos ser hipócritas. Lo amamos de corazón, pero también queremos salud, bienestar económico y seguridad para nuestra familia. Entonces, Él sabe nuestro pensamiento y no le podemos engañar. Entonces, vamos, no es un amor mezquino, un amor malo. Es decir, es como si dijéramos, te voy a amar, Yahweh, por lo que tú me vas a dar. No, le amamos por quien es Él y porque ya nos dio. ¿O no te dio la semana pasada? Aleluya. Entonces, elige con el corazón y la mente. Recuerden que tenemos libre albedrío. Ahora, un punto segundo es que pasamos de la intención a la decisión. Entonces, tú tienes intención de guardar el Shabbat, pero no te has decidido. Tú tienes intención de guardar la santidad, pero no te has decidido. Tienes la intención de entrar al pacto de la circuncisión, rítmila, pero no te has decidido. Tú, Ahod, tienes la intención de cubrirte la cabeza, pero no te has decidido. Bueno, mientras eso siga ocurriendo, no tendrás recompensa del Eterno. Anoten esto, Yahweh no premia la intención, sino la acción. Yahweh no premia la intención, sino la decisión que ya tomaste y por lo tanto actuaste. Ya te cubres tu cabeza, guardas el Shabbat, guardas las fiestas, entraste a todos los pactos, pero mientras sigas dudando, es que no tienes confianza en el Elohim. Recuerden, amados Sahin Ahayot, aquí y allá, que el tema es la confianza en el Elohim. Entonces, una persona que viene y me dice en la oficina, yo tengo mucha confianza en el Elohim, pero sigo batallando con mi patrón ¿desde cuándo hubieras sido tu propio patrón? Entonces, no estás confiando en el Elohim, eres un mentiroso. Bueno, es que he tenido la intención de poner mi propio negocio y trabajar fuera de Shabbat, lógico, pero el Eterno no te va a premiar por eso, porque tengas buenas intenciones. Ah, tuve la intención de ayudar a un hermano, pero no ayudé a ese hermano, ¿acaso el Eterno te premiará la intención? ¿O me premiará a mí la intención de querer ayudar a un hermano? ¿O me premiará a mí porque quiero ayudar a otro hermano? ¿Pero no hacerlo? Él va a premiar la decisión y la decisión es acción. Como número tres, por favor, amados Sahin, el esfuerzo que hacemos culmina con nuestros miembros exteriores y se realiza. Voy a repetir y voy a ministrar. El esfuerzo culmina con nuestros miembros exteriores, con las manos, con los pies y entonces así se realiza. Dije que ministraría. Lo voy a hacer, amados. Alguien tiene la intención de guardar el Shabbat pero no se ha decidido, no ha actuado. El Eterno se mantiene en silencio y no bendice a esa persona pero de la intención pasó a la acción. Se decidió guardar el Shabbat y cómo lo va a culminar porque ese es el número tres. Se va a realizar con sus miembros exteriores, sus manos, sus pies. Vendrá, caminará hasta la congregación, vendrá de una forma u otra. Vamos a suponer que viene en bicicleta. Él hará el esfuerzo con sus manos y con sus pies, sus piernas. Entonces, el esfuerzo se culmina con las manos y con los pies. Ahí se realiza. Ahora, para eso el Eterno ve los pensamientos. Entonces, la confianza en el Elohim se verá hasta en nuestros miembros exteriores. anoten eso, les va a servir. La confianza en el Elohim se verá, es decir, se notará hasta nuestros miembros exteriores. El esfuerzo por venir a la Keguila en Shabbat en la mañana eso te lo premiará el Eterno. no la intención. Roe, es que tuve la intención de venir a Shabbat de la mañana pero surgió esto y esto y resulta que no son cosas importantes. Entonces, el Eterno no te bendecirá igual. y después tú te puedes estar preguntando en la semana ¿por qué no vendiste lo suficiente? ¿por qué no ganaste suficiente dinero? Recuerden que no es un amor por interés. No. Venimos al Shabbat porque reconocemos que el Elohim hizo los cielos y la tierra en seis días y el séptimo reposo. Y todos nosotros estamos acá gozosos, gozosos, muy gozosos. Ahora, ¿cómo debemos de servir a Elohim? Bueno, yo te tengo que poner el ejemplo. No soy la gran... Hace mucho tiempo yo puse una frase en uno de los apuntes que hice hace muchos años y le puse así no soy gran cosa pero soy todo lo que tengo y eso se me quedó grabado no soy gran cosa pero soy todo lo que tengo ahora entiendo por qué el Eterno me permitió escribir eso uno para que no cayera en orgullo no soy gran cosa pero soy todo lo que tengo entonces el Eterno nos bendice a cada uno con una porción ahora decía yo que te tengo que poner el ejemplo bueno de la intención pasó a la decisión a la acción entonces se debe de notar en mis miembros exteriores en mis manos en mis pies entonces el servicio a Elohim debe de ser número uno con vigor con vida pues con vigor que se note que estoy exaltando a la vaca dos que se note que yo reconozco que él es el todo poderoso ahora el número dos es que yo esté decidido a mantener ese vigor es decir esa fuerza por exaltarle a él no se puede yo mencioné esto porque se aprende de todos un hombre puede llevar a un caballo a un bebedero pero ni cien hombres pueden hacer que tome agua el caballo entonces durante todos estos años se les ha dicho exalta al eterno como él se merece vamos vamos todos a danzar pero solamente los que tienen vigor para hacerlo amor para hacerlo lo hacen los demás serán llevados a ver ven danza pero el pueblo de Israel no necesita que se le diga que dance él danza él aplaude él grita porque sabe a quien está adorando aleluya entonces uno con vigor dos decisión y tres con corazón íntegro si yo sirvo con corazón íntegro y tú lo haces vamos estamos exaltando bien al eterno ahora empecé con la intención la decisión ya me decidí a actuar se guarda el Shabbat se entra los pactos te cubres la cabeza hermana entonces se pasó de la intención a la decisión la decisión ya está tomada ya nada más falta actuar intervienen las manos y los pies de hecho interviene todo el cuerpo bueno pero tú tuviste la intención de exaltar decidiste exaltar y estás actuando ya para exaltar pero si actúas sin fuerza sin vigor quiere decir que tu decisión no es de todo corazón te repruebas es un corazón que no está íntegro los hermanos cuando pasan a Jalel cada uno de los músicos ellos saben a quien están adorando y ellos tienen que pegarle duro a los tambores y los que tienen instrumento de viento soplar con fuerza porque si no darían un sonido incierto dice la Tanaj eso está en la Tanaj entonces se notaría que no están exaltando bien no tuvieron ni siquiera la intención de exaltar pero no no es así en ellos no es así lo están haciendo bien y todos tenemos que hacerlo mejor ahora cuando yo aprendí esto que les voy a compartir es cuando decidí completamente apartarme del mundo y mantenerme en santidad anoten esta frase por favor Elohim da pago hasta por los buenos pensamientos Elohim da pago hasta por los buenos pensamientos pero también es lo contrario si la persona tiene malos pensamientos el Eterno lo castigará Elohim la pago hasta por los buenos pensamientos a ver repite conmigo eso amen entonces si se pueden mantener pensamientos transparentes limpios si si se pueden mantener los pensamientos así porque depende libre albedrío de cada quien si tienen o no a ver está bien el volumen del traductor entonces sigo a ver tiene que nosotros tenemos que tener buenos pensamientos y el Eterno premia sus pensamientos amados Sahin ahora vamos a recibir grande recompensa anótenlo se recibe grande recompensa porque si no será lo contrario entonces según tú tengas tus pensamientos dice la Tanaj el cual tal es la persona es el resultado de sus pensamientos ahora yo ministraba hace tiempo que si lo más alto en el ser humano es el cerebro sus pensamientos y sus pensamientos están llenos de mugre no están limpios y eso es lo más alto en el ser humano que será lo demás que será lo demás si eso es lo más alto te das cuenta la humanidad está perdida por eso nosotros en esta congregación estamos haciendo lo posible porque llega la Torah lo más rápido posible pero es para el Eterno Yahshua el esplendor la gloria para que se entienda para los nuevos entonces cuando te vaya a venir un mal pensamiento por tu propia concupiscencia trata de quitarlo rápido con el poder del Oaxacodis ahora es diferente de si hay o si viene un pensamiento de parte de Hasatán bueno hay mucha gente hipócrita en el mundo entonces Yahweh él se da cuenta si somos fieles o somos charlatanes él se da cuenta nos podemos poner una buena ropa para Shabbat y un buen perfume el mejor talit o la mejor mitpahat para las hermanas la cubierta de la cabeza pueden ponerse todo eso nos podemos poner todo eso pero si no tenemos buenos pensamientos entonces ante el eterno estaríamos reprobados al eterno no se le puede engañar y él nos puede decir desde el cielo eres un charlatán eres un buen actor eres un hipócrita todo eso está escrito acá en la Tanaj y en pocas palabras estás reprobado no eres salvo ahora nosotros debemos de poner todo el esfuerzo todo lo que está en nuestras manos por tomar las mejores decisiones entonces si les gusta anotar por favor debemos de poner todo el esfuerzo y todo lo que esté en nuestras manos para tomar las mejores decisiones entonces pasa de la intención a la decisión y a la acción pero hazlo ya porque el tiempo se está cortando es que no he sabido cómo cortar la pornografía dicen hazlo ya 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 si se puede es que no sé cómo cortar a esa mujer estoy hablando de la gente nueva en la Torah aquella que apenas está conociendo algunas cosas hazlo ya hazlo ya no sé cómo arreglar esos malos negocios hazlo ya hazlo ya el Eterno te está hablando ahora mismo te está hablando el Abacadosh él pone palabras en nuestra boca de los que atalayamos para que el pueblo el pueblo haga teshuva haga arrepentimiento hazlo ya si se puede de la intención decisión acción y recuerda el Ojim da pago hasta por los buenos pensamientos ahora si da pago hasta por los buenos pensamientos entonces yo tengo pensamientos buenos todo el tiempo no pasa por mi mente hacerle daño a otro no pasa por mi mente envidiar a otro no pasa por mi mente codiciar no pasa por mi mente hacer un negocio feo malo no pasa por mi mente ver cosas malas en la televisión no pasa por mi mente esto esto malo otra cosa mala otra cosa mala otra cosa mala y entonces se mantienen los pensamientos buenos ahora sabes el Eterno te va a premiar por eso decidete a tener buenos pensamientos no se trata de que ahora hiciéramos una oración abacados me comprometo a tener buenos pensamientos bueno se puede hacer pero el problema es que muchos después no lo hacen y entonces se maldicen más de lo que están mejor antes de la oración actúa 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 de la intención decisión y a la acción y si se puede como de que no si se puede aleluya ahora la confianza en el Elohim es que nosotros nos debemos dedicarnos con mucha diligencia y con mucho cuidado al trabajo espiritual y secular y de nuestro trabajo profesional bueno yo tengo confianza en el Elohim claro que sí pero yo me tengo que dedicar con mucho cuidado a mi trabajo como médico lógic fuera de Shabbat y a mi trabajo espiritual tengo que tener mucho cuidado en lo profesional y en lo espiritual y de esa manera entonces el Eterno bendice ahora el Eterno va a bendecir si uno es dedicado en estudio cada quien en su trabajo diferente y ciertamente a trabajar en lo secular y en lo espiritual ahora nuestro Elohim Yahweh es precioso el Elohim nos ha informado sobre las buenas acciones aquí están las Midbot están los mandamientos Él nos ha informado sobre los mandamientos que son las buenas acciones no robarás no asesinarás honrarás a tu padre y a tu madre etcétera y Él nos ha dicho también el pago que tenemos por guardar sus mandamientos solamente una persona loca un loco escoge lo contrario si aquí están los mandamientos y Él nos dice esfuérzate y sé valiente y todo lo que tú hagas va a prosperar estaría yo loco para no cumplir sus mandamientos y que todo lo que yo hiciera no prosperara en matemáticas en matemáticas hemos aprendido algo sencillito pues no vamos a hacer una ecuación de álgebra dos más dos igual cuatro la Tanaj es algo más porque si dos más dos son cuatro ya no pueden ser cinco pero el Eterno bendice mucho más de eso si nosotros guardamos bien sus mandamientos Él abre las ventanas de los cielos recuerden la lección del miércoles Shemaín si aleluya y los que no pudieron conectarse o venir el miércoles escuchen ese tema del miércoles por favor es importante que aprendamos rápido desea yo en matemáticas dos más dos igual cuatro o puede sumar cinco no no va a dar el resultado de cinco pero en lo espiritual el Eterno nos bendice más a ver Él nos ha premiado Él nos ha bendecido más de lo que merecemos es así entonces se rompió lo de dos más dos cuatro verdad porque para Él Él es el creador de las matemáticas pero Él es bondadoso y eso es lo que tenemos que aprender de Yahweh Yashua si Él es bondadoso yo tengo que ser bondadoso aquí en la tierra quiere ser bondadoso entonces ser bueno con los demás no molestarlos exhortarlos ayudarlos ayudarlos hasta económicamente bendecirlos porque el Eterno lo ha hecho conmigo y yo lo tengo que hacer con mis hermanos esas lecciones están muy claras y tenemos que aprenderlas y rápido y yo no puedo detener la bendición tengo la intención de ayudar a este hermano veo que sus zapatos están rotos ya los vi pero voy a ponerme en oración en ayuno a ver que me dice el Eterno si le ayudo con sus zapatos o no no eso ya lógico que se tiene que hacer sobre todo si Él no tiene trabajo o está enfermo eso es lógico tenemos que hacerlo rápido ahora ¿cómo somos efectivos en nuestro trabajo espiritual y secular? ¿por qué nos bendice Yahweh? recuerda que estamos hablando de la confianza en Yahweh y el tema del día de hoy es las recompensas por guardar su Torah entonces ¿cómo me puede bendecir el Eterno? en lo espiritual y en lo secular limpiando nuestros corazones eso es todo limpiando nuestros corazones entonces si yo limpio mi corazón no peco tengo buenas intenciones tengo buenos pensamientos el Eterno me bendice por esos buenos pensamientos limpiamos más 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 nuestro corazón somos más puros más kadoshim más limpios el Eterno nos bendice más cuando tú no ves la tuya es porque no has limpiado el corazón tienes envidia quieres lo que tiene el otro tienes codicia te fijas en la mujer del otro y si eres casado ya cometiste adulterio según Yahshua HaMashiach entonces ¿cómo vamos a tener bendición si no limpiamos nuestro corazón? porque esto lo he oído muchísimo en el mesianismo oh yo confío en Yahweh yo confío en Yahweh Él me proveerá Él me sanará Él me dará trabajo dinero que necesito pero tiene un corazón sucio ¿cómo lo va a bendecir? sus pensamientos son malos dice en Isaías que se quita el limpio el limpio los malos pensamientos está escrito entonces es que es real el Eterno quiere que limpie nuestros pensamientos bueno Elohim nos dio la información aquí tienes los mandamientos hijo o hija tú tienes los mandamientos elige la vida o la muerte pero si tú eliges guardar mis mandamientos este será el pago porque tú lo realices es algo hermoso más de lo que nos podemos imaginar cumplimos sus mandamientos y nos paga tú estás aquí en Shabbat en la mañana Él te va a pagar por ello Él te va a pagar por ello amado A que estás en Australia en Japón y que es otro horario te desvelas para nuestros hermanos aquí en Europa le saludamos con mucho amor a todos y a todas en el nombre de Yahshua Mashiach y Él ve el esfuerzo que estás haciendo por conectarte porque de la intención pasaste a la decisión me voy a conectar y pasaste entonces a la acción conectaste los cables etcétera de la computadora y Él te va a bendecir por eso tremendo ¿verdad? y en un momento más los hermanos en Europa entregarán el Shabbat en este servicio de nosotros en la mañana ya se irán a cenar y tal vez muchos a dormir nosotros aquí iremos a comer y por comer tu torta tu alimento grandotote que traes con gozo en Shabbat no prendiendo fuego no trabajando Él te va a premiar es hermoso el abacados ¿es así? bendito es Él bendito es Él nadie como Él bendito es Yahshua HaMashiach aleluya bendito es Él Él es bueno Él les va a premiar porque tocan bien porque cantan con esfuerzo Él es bueno pero recuerden los pensamientos limpios aleluya ahora la elección está en nuestras manos siempre la elección va a estar en nuestras manos fíjense muy bien lo que voy a decir no se vaya a confundir mucha atención atención no la decisión siempre va a estar en nuestras manos no en las manos de Elohim nuestra vida está en las manos de Elohim nuestras decisiones no entonces a ver la elección está en nuestras manos porque si no vamos si no estuviéramos muertos no tendríamos libre albedrío vamos explicaré así si Elohim decidiera por nosotros no seríamos merecedores del pago anótalo tal cual así creo que quedó mejor si Elohim decidiera por nosotros no seríamos merecedores del pago y voy a agregar una palabrita entre esta frase si Elohim decidiera por nosotros no seríamos ni merecedores del pago por hacer el bien entonces para los que piensan que no tenemos que hacer nada que no existe libre albedrío lógico que ya lo expliqué eso Elohim sabe todo repite conmigo Elohim sabe todo pero yo tengo libre albedrío y yo escojo seguir la Torah entonces a ver pensemos para los que piensan no, no tenemos libre albedrío ellos dicen así Dios sabe todo no tenemos libre albedrío si yo me muevo para acá es porque ya lo sabía Elohim si Elohim ya sabía que te ibas a mover para acá o para allá él lo sabía él sabe todo pero fue tu decisión porque si no entonces no diría pongo delante de ti la vida y la muerte nosotros tenemos libre albedrío ahora ustedes anotaron esto si Elohim decidiera por nosotros no seríamos ni merecedores del pago entonces ahí se demuestra que si hay libre albedrío porque a ver a ver explico que chiste tendría o que significado tendría que Elohim dijera muévete para acá ahora muévete para acá tú no piensas tú eres un robot muévete para adelante mueve para atrás ahora un briquito ahora otra vez acá ahora aquí está tu pago lo hiciste muy bien ¿tendría sentido? no, no tendría sentido él sabe que vamos a escoger él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes se condenarán él lo sabe claro que lo sabe pero él nos dio libre albedrío y el hecho de saber los resultados lo expliqué en el cosmos el hecho de saber los resultados no implica que no tengamos libre albedrío entonces tú te mantienes derechito en la Torah el Eterno te dio a escoger y el Eterno entonces te premio y en este Shabbat de la mañana hoy te dijo quítate esos malos pensamientos ¿a qué hora lo dijo Roe? el Elohim él habla a través de sus siervos bendito es él yo me pongo a orar y a ayunar y le digo al Eterno ¿qué quieres que yo le diga a mis hermanos? y entonces yo tengo que anotar porque son muchas ideas y si no se me olvidan y tú vendrías a Shabbat ¿qué le dijo Roe? ¿o cómo? ¿qué debo de aprender? yo no sé ¿se me olvidó? y el tonto rascándose la cabeza no, tengo que ponerme a anotar a veces vienen ideas en la madrugada y entonces bajo bajo al consultorio de la casa de ustedes a la oficina y a escribir porque si no se olvida ¿qué pasó ahí? el Eterno me dio una idea la intención es hablar su palabra no, tengo mucho sueño ¿cómo me voy a bajar ahorita? ¿hace mucho frío? no, de la intención la decisión la acción aleluya ahora ya tienes esa información bueno si Elohim tuviera que escoger por nosotros entonces si eligiéramos mal sería su culpa ¿verdad? y entonces el castigo sería injusto fíjense bien en lo que estoy explicando si Elohim eligiera por nosotros eligiera bueno vas a tomar un camino equivocado vamos eso nunca va a suceder él no va a recomendar algo malo pero hay excepciones ahorita lo voy a decir y entonces vendría el castigo entonces ese castigo sería injusto el paréntesis que quiero hacer es este el Eterno ve que la persona se entrega la idolatría como hoy en México están adorando un muñeco que es muy feo mucho muy feo y lo están adorando creo que es hoy no sé pero vamos lo están adorando entonces el Eterno les da la oportunidad de arrepentirse y como no ve que quieren arrepentirse entonces el Eterno los voltea y los entrega a Satanás eso está en Satanás copa de oro en mi mano fue Babilonia dice Yahweh entonces en pocas palabras Yahweh dice ¿quieres emborracharte con idolatría? ¿no me quieres a mí? entonces bebe de la copa de Babilonia y emborráchate y piérdete eso está aquí en la Tanaj ahora repito Elohim no escoge por nosotros nosotros somos los responsables Elohim te dice que te quites tus malos pensamientos que limpies tu corazón que pases de la intención a la decisión y a la acción pero va a depender de ti cuando se empezó esta congregación en lo mesiánico amados aquí entren a la Brit Milah eran filas de varones entre comillas un poquito raritos y entraban y me decían no voy a pensar pero lo dice la Torah tú ya estás acá guarda Shabbat o a medias pero me lo guardas lo voy a poner en oración en ayuno ¿para qué? ¿para qué? para ver si te conviene todo lo que dice Yahweh conviene todo todo lo que dice Yahweh conviene aleluya entonces entró el primer varón y fue un niño que tenía y tiene ahora ya más años pues tenía si no me recuerdo unos siete a diez años no más y ese niño fue el ejemplo para muchos bigotones pero maricones aunque se oiga así no importa y ese niño yo fui a orar por él este hermano al ángel fui a orar por él a su casa y le dije yo te bendigo en el nombre grande por haber tomado esa decisión no lloró para nada tremendo ¿no? varones es lo que necesita el eterno varones y mujeres de verdad ahora paso a otra cosa nosotros debemos de fortalecer todos nuestros miembros con ejercicio físico para poder rendir mejor al eterno los hermanos de Halel tienen que ensayar eso es parte de su ejercicio físico entonces nos debemos de fortalecer para cumplir bien los mandamientos eso es algo también que tenemos que tomar en cuenta no podemos pasar de la cama de dormir a comer y a la cama y así no tenemos que estar activos independientemente del trabajo tenemos que hacer ejercicio todos porque si no entonces los músculos se atrofian en el Salmo 119 el rey David ya había decidido obedecer a Elohim en todo él ya había por lo que hemos leído él ya había decidido seguir a Elohim en todo obedecerlo en todo entonces le dice a Elohim guíame aquí está guíame por favor y guardaré tus mandamientos él nos ha dado su guianza y nos ha dado la Torah viviente aquí tenemos la Torah escrita y luego dijo el rey David abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah y es que su Torah es hermosa nos gozamos en cada Shabbat porque es una fiesta semanal estos que están adorando adorando el ídolo hasta dentro de un año les toca otra vez y para ver ese fantasma horroroso pero nosotros no estamos en Shabbat y primeramente el eterno en ocho días estaremos acá aleluya nuestra meta no debe ser lograr honor o que nos reconozcan anótenlo nuestra meta no es lograr honor o adquirir poder sobre otros sino servir a otros es muy diferente esto lo tendrían que tener en cuenta todos los que hacen negocio con la palabra del eterno entonces yo digo así mi meta es servir a otros mi meta no es lograr honor o ser reconocido no sino servir al eterno y servir a los hermanos entonces nosotros ponemos la confianza en el Elohim y entonces servimos como el quiere ahora anoten esto porque lo dijo Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach nos dijo que si mantenemos en secreto nuestras buenas acciones seremos recompensados lo voy a repetir Yahshua Hamashiach nos dijo que si mantenemos en secreto nuestras buenas acciones seremos recompensados y voy a poner un ejemplo claro si yo quiero bendecir un hermano acá le hablo en privado a la oficina y lo bendigo hago una oración y si necesito dinero lo bendigo y ya nada más se tiene que entrar él y yo yo no voy a salir acá y decir ¿saben qué? bendije a este hermano le regalé sus zapatos o necesitaba unos lentes y se los regalé no voy a decir eso no porque pierdo la recompensa pero antes de pensar en perder la recompensa yo quiero seguir las enseñanzas de Yahshua Hamashiach y entonces como resultado viene la recompensa pero si lo anuncio entonces es muy muy dado en la gente que quiere anunciar todo Yahshua Hamashiach dice cuando hagas ayuno lávate úngete y no lo anuncies a son de trompeta porque si no no tendrás no tendrás recompensa entonces todo lo que tú hagas manténlo en secreto el eterno te va a recompensar si se escuchó si se escuchó cuando tú compartas tus alimentos con otro hazlo comparte tus alimentos con otro hermano otra persona que venga de visita etc compártelo y se acabó ya y tendrás recompensa mucha recompensa ahora voy a decir algo también importante todo desde luego es importante anótenlo cuando Elohim realiza un milagro cuando Elohim realiza un milagro vamos a suponer una sanidad una liberación por intermedio nuestro debemos considerarlo como un favor para nosotros cuando uno piensa así hay recompensa lo voy a repetir cuando Elohim realiza un milagro una sanidad una liberación por intermedio nuestro debemos considerarlo como un favor para nosotros a ver leanlo por favor amen entonces tú estás acá un ejemplo y el otro hermano o la otra persona está acá entonces el eterno permitió que con una oración tuya Yahweh mismo sanara a esta persona Yahweh himself la liberara y es una bendición para esta persona pero es un favor para ti es un favor para mí porque nos está permitiendo ser parte de esa sanidad nosotros nosotros no sanamos pero nos está permitiendo ser parte de los milagros de él de Yahweh entonces eso es un favor para nosotros y la gente no lo ve así muchos muchos oran por los enfermos y el eterno lo sana porque es bueno y la persona cae en orgullo quiere honor quiere ser reconocido por eso decía yo que mi meta no es lograr honor o lograr poder sino servir entonces si el eterno voy a hablar ahorita de mi persona si el eterno me usa que yo ore él bendice a otra persona eso yo lo considero como un favor de Yahweh para mí porque me permitió intervenir en eso aunque soy indigno entonces cuando a ti te use para liberar a otra persona de demonios o para la sanidad Yahweh te está haciendo un favor tú o yo no le estamos haciendo un favor a él ni a la persona estamos sirviendo a la persona pero es Yahweh el que nos está haciendo ese favor a ver explico aquí hay varias personas varios mesiánicos pero te escogió a ti para hacer oración y que Yahweh sanara a esa persona es un favor para ti o para mí porque él podía decir hazte a un lado a ver ahora este y entonces esta hora y el eterno lo sana entonces se entiende que es un favor es un favor cuando pensamos así entonces el eterno se agrada y viene la recompensa si se entendió pero la mayoría de los mesiánicos no hacen eso no digo que todos pero la gran mayoría sí piensa así oré y se sanó te hizo un favor Yahweh a ti no se lo hizo al otro porque estoy al administrado no te hizo un favor al escogerte a ti a ver analicemos esto es así es así te hizo un favor una bendición escogerte para tocar un instrumento y muchos disque mesiánicos se hacen retratar en sus discos con el pelo todo suelto muy acá y allá los grandes artistas no pobres locos porque esos son el eterno nos hace un favor bendito es Yahshua Mashiach entonces no caer en orgullo ni recibir halagos de la gente porque de lo contrario se va a arruinar todo no habrá pureza en nuestro corazón se arruina la acción misma y se pierde la recompensa voy a explicar y con esto termino si yo caigo en orgullo por una sanidad por una liberación por una administración y entonces que me gustara recibir halagos esto arruina todo para empezar no tendré yo pureza se arruina la acción misma porque la intención fue decisión y pasó a la acción pero para recibir elogios de lo que ministra su nombre y entonces se pierde la recompensa y ya no hay recompensa se pierde la recompensa ahora cierren su tanáj por favor amados aquí bendito es el abacador bendito es Yahshua Mashiach porque él es bueno y su rájen es para siempre dejen su tanáj por favor pónganse cómodos bueno muchos están muy cómodos porque están hasta durmiendo no creo que no creo que hoy nadie se durmió pensaban que la recompensa era un cheque de un millón de dólares el eterno nos bendice en todo y por todo él es bueno él es precioso él es hermoso ahora vamos a hacer una oración todos poniéndonos de pie aleluya bendito es el abacador bendito es Yahshua Mashiach no hay nadie como él ten muy en cuenta estudiar este tema otra vez pero apenas voy en el disco tres y son seiscientos bueno lo que puedes hacer es lo que hacen muchos hermanos escuchan dos audios diarios y de esa manera van avanzando porque hay mucho que estudiar mucho mucho que estudiar entonces vamos a hacer una oración pero bien conscientes yo sé que muchos estuvieron despiertos y siempre están despiertos porque siempre adoran a Yahweh aleluya abacados tú me has dado libre albedrío yo decido tener buenas intenciones tomaré decisiones acertadas y actuaré guardando tus mandamientos he aprendido hoy que tú bendices y recompensas hasta por los buenos pensamientos por lo tanto yo me comprometo a tener pensamientos sanos Abba ayúdame ayúdame a lograrlo esta oración es porque hay muchos que son más débiles que otros y otros son más fuertes tenemos que tener rajem como el tubo rajem de nosotros abacados toda la va por tus recompensas ahora entiendo que cuando tú me usas es un favor el que recibo de parte tuya yo te agradezco con todo mi corazón que te hayas fijado en mí para cantar para aplaudir para transmitir para estar en el sonido para danzar para servirte en los ministerios para salir a las calles y compartir tu bendita Torah yo sé que es un favor de parte tuya haberme escogido es una distinción y un honor servirte a ti Elohim de Israel en el nombre grande de Yashua Hamashia Amén Belmén